Sí, en realidad se nos informó que por motivos laborales no podía estar presente, pero manifestó también por escrito uno de los temas que nos inquietaba ayer, el tema de lo que habló Badía en su momento, diciendo que tenemos un índice bajo de inseguridad y unas estadísticas que ella le había acercado, que nosotros desconocemos y como vecinos interesados en la seguridad, queremos tener conocimiento de eso, le contestó por escrito a los concejales que le iba a hacer llegar una copia de esas estadísticas, la cual también nos sería dada a conocer a nosotros como acción comarcal. Bueno, en principio las estadísticas respecto de otras ciudades en esta misma época del año hablan de que Bolsón sería una ciudad segura tal cual lo estableció Badía. ¿Y ustedes cuál es la lectura que hace? Todo lo contrario. Uno que vive en Bolsón y está en cotidiano contacto con la gente y hablás con el de la despensa y le robaron, al que le entraron y le vaciaron la casa, al chiquito que le pegaron a la salida de la escuela. Son cosas que están pasando todos los días en esta época del año, en enero, en febrero y seguramente van a pasar en julio, que es lo que tratamos de que no pase. Es decir, no hay índice cero. Tenemos robo, tenemos violencia y las cosas están a la vista. Todos los días estamos teniendo un problema de estos. En virtud de esto, ¿qué es lo que esperan entonces? ¿Cuándo podrían reunirse con la comisaria o cuándo tendrían acceso a la información que reúnen en la estadística que habla de Bolsón? Los concejales hicieron llegar la nota hoy a la comisaría, así que calculo en un plazo estimativo de 72 horas, calculo que la comisaria podrá hacer llegar esa lista a los concejales. Nos interiorizaremos nosotros también como acción comarcal de esa estadística que nos preocupa. Alejandra, han enviado una nota al Intendente Municipal, al Poder Ejecutivo, solicitando la urgente creación o la convocatoria para el Consejo Local de Seguridad. Al respecto, ¿cuándo presentaron esta nota y cuáles eran los términos de esta misiva? La nota se presentó el 31 y hoy estábamos en la reunión con los concejales. Uno de los concejales se puso en contacto con el presidente del Consejo Deliberante, con el señor Águila, vía telefónica porque no estuvo presente y manifestó de que había hablado con gente del Ejecutivo que tenían la intención de llamar a conformar el Consejo de Seguridad para aproximadamente el 15 de abril. El Intendente comentó a este medio que posiblemente a esta convocatoria sume la invitación a instituciones que no están conformadas con personería jurídica. ¿Qué es lo que piensan desde Acción Comarcal al respecto? Que no es lo que corresponde, pero bueno, él es el quien está a cargo de la convocatoria y sabrá por qué lo hace. Está escrito y dice que el Consejo debe ser conformado por instituciones que tengan personería jurídica.